En medio de tantas malas noticias que relacionan a jóvenes con la delincuencia o con la falta de educación, este tipo de personas cuando los conoces y los encuentras como periodista tienes la obligación de darlos a conocer, además la gran alegría y la satisfacción porque te das cuenta que cuando se quiere se puede, que no hay obstáculos, que no puedas salvar cuando tienes la voluntad de lograr las cosas. En este caso vamos a conocer la historia de un joven de Villatapia nacido en Hermanas Mirabal, la provincia Hermanas Mirabal, dentro del seno de una familia humilde de una pareja de maestros de escuela. Este jovencito aprendió a leer y escribir a la edad de dos años. A los 14 años ya se estaba graduando en su natal Villatapia, señores, y entrando a los 15 a la escuela de medicina donde se graduó en la UAS a los 21 Magna Cum Laude. Pero él no se paró ahí. Él, además del doctor en medicina, tiene un doctorado en neurociencia por la Universidad de Illinois, Urbana Champaign, que duró cinco años, señores. Este doctorado, este sí que es un neurocientífico. Y vamos a hablar de la diferencia de lo que hemos estado yendo a hablar en estos últimos tiempos. Él trabajó arduamente en su doctorado en neurociencias, enfocándose en neurociencia cognitiva y computacional, clínica traslacional y psicopatología. Y recientemente, en este mismo mes de junio, acaba de terminar su residencia como psiquiatra en la Universidad de Harvard. Bienvenido, Richard Bidó Medina. ¡Qué orgullo! ¡Ay, Richard! Vamos a ver cómo colocamos esta pantalla que nos podamos ver bien. ¿Dónde estás, Richard? Yo estoy ahora mismo en Boston, aquí en mi residencia. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfectamente bien. Cuando vimos tu historia, Richard, nos emocionamos mucho. Dijimos, bueno, este chico es un súper dotado, obviamente. Vamos a hablar de todo lo que tú has logrado, incluso cómo tus investigaciones tienen un peso ya de importancia internacional y han recibido fondos en los Estados Unidos. Y cómo lograste esa beca, etcétera. Pero yo quisiera que tú me dijeras cómo es posible que a los dos años, eso te dice tu mamá y tu papá, tú sabías leer y escribir a los dos añitos. ¿Aprendiste? Sí, mi mamá siempre me dice que fui como muy despierto y que ya a la edad de ocho, nueve meses hablaba con oraciones completas, que en lo que tiene que ver con la curva del neurodesarrollo, quizá un poquito adelantado para la edad. Pero mis padres eran maestros de escuela y ellos me cuentan que cuando mi hermano comenzó a ir a la escuela, mi hermano mayor, que me lleva dos años, Luis Eduardo, yo decía, pero como que yo quería ir también con él y a mi papá no le quedó otra que ayudarme a aprender a leer y escribir. Y yo sí recuerdo, cuando yo tenía dos años, él recortaba sílabas y yo tenía eso como si fuese un rompecabezas. Él me daba palabras, oraciones y yo las iba formando con el método silábico, que es un método muy conocido, que es con el mismo método que trabaja, por ejemplo, el libro Nacho. Pero papi me hizo esos recortes de cartón y con eso fue que aprendí así a los dos y medio y yo sabía leer y escribir, básicamente. Claro, uno diría, hijo de maestros, hijo de gato casarratón, tiene que ser adelantado, pero hay muchos, muchos hijos de maestros que no muestran esas habilidades. ¿Alguna vez te hicieron un IQ test, un test de inteligencia, por si acaso, porque realmente demuestras tener un cerebro súper dotado? Ya veremos más adelante por qué. ¿Te lo hicieron alguna vez? No en mi infancia. Yo sí, una vez en liceo 1, ya cuando estaba basada en la escuela de medicina, y sí, quedó por encima del promedio. Yo siempre, cuando me han hecho esa pregunta antes, yo le digo, bueno, está por encima del de Shakira. Sí, Shakira. No, Shakira es muy inteligente. Sí, así es. Definitivamente, pero eso no es lo que determina. Por supuesto, están diferentes tipos de inteligencia y eso lo sabemos. Pero con el paso de los años, graduarte a los 14 años, ¿fue porque tus padres eran maestros que te permitieron eso? Porque la inteligencia emocional y la madurez no va a la par necesariamente con la intelectual y con los aprendizajes. Sí, no, por supuesto. Y eso es algo que yo puedo confirmar como médico psiquiatra y neurocientífico. Pero yo creo que fue parte del contexto histórico. En esa década de los 90 todavía el sistema de educación no era tan rígido y permitían que uno adelantara grados. Entonces ya cuando, yo recuerdo que papi me comenzó a llevar a la escuela en la tarde, yo iba y me quedaba ahí en preescolar. Y cuando tenía cuatro años, me dijeron, bueno, pero lo podemos poner en primero de básica. Y yo duré como una semana con la profesora y ella dijo, pero que ya sabe leer y escribir, él no está haciendo aquí nada, vamos a ponerlo en segundo. Y la profesora fue que tomó esa decisión y con cuatro años, entonces yo me vi en segundo de básica. Y pues ahí seguí y así fue como pasó. Ah, ya vemos. Y nunca tuviste problemas por el hecho de ser el más pequeñín, muy, muy, muy pequeño con relación a los demás amiguitos y en las cosas que estaban los demás amiguitos que no tenían nada que ver con tu desarrollo emocional o de tu madurez. Pues sí, definitivamente había una disparidad con las edades, sobre todo en esa década que había mucha sobredad en la escuela. Yo recuerdo, no sé, por ejemplo, en séptimo yo tenía nueve años y ya mis compañeros eran adolescentes de 14 años. Pero yo siento como que yo estaba tan enfocado en las cuestiones académicas que esa parte quizá yo la pude sobrellevar bien y como que traté de mantener el balance y yo era capaz de tener conversaciones con temas que quizá de forma precoz ya yo abordaba y como que nunca tuve esa, nunca estuve como muy consciente de esa diferencia y me llevaba bien con todos. El pequeño niño genio, me imagino que te decían en la escuela, el nerdo, el niño genio y te respetaban en ese sentido porque bueno, en los pueblos es diferente. Ahora, ¿cuándo decidiste que ibas a tomar, a hacer la carrera de medicina? Yo recuerdo, papi siempre me regalaba muchos libros y había un libro de anatomía y biología que era como de tercero del bachillerato en sus tiempos y cuando yo tenía como cinco años yo comencé a leerlo y me interesé mucho por las cuestiones de la anatomía, la fisiología humana. Yo era bien curioso, quería aprender cómo funcionaba cada parte del organismo y ahí me fui motivando. Siempre me interesaron las ciencias, la investigación y yo siento que lo que más se acercaba a esa parte que me interesaba era la medicina en nuestro país. Lamentablemente no hay muchas carreras de investigación o por lo menos en ese tiempo no las había y pues esa era mi pasión, la biología y las matemáticas. Y a los 21 años, graduado de médico en la UAS, en San Francisco de Macorís, que era la extensión. Sí, yo comencé en San Francisco, fue la primera vez que trajeron la carrera de medicina y como no estaba completa, cuando tenía ya 18 años tuve que irme a Santo Domingo a terminar en la sede central de la UAS. Pero ahí sí que en la universidad como que la disparidad era más fuerte porque cuando yo ingresé, tenía 15 años, pero de una manera muy cálida en San Francisco. Yo recuerdo siempre con mucho cariño los profesores del departamento de orientación y del registro. Ellos me adoptaron como un hijo. Como un bebé. Y yo sentía como ese calor, la mayoría en el departamento de registro y de orientación eran mujeres y como era un calor como algo muy maternal y me sentí pues muy cómodo y sí, terminé a los 21 años. Era un poco extraño en el hospital, por ejemplo, cuando yo hice mi preinternado de ginecología y obstetricia en la maternidad de la Alta Gracia, que yo recuerdo que... ¡Ay, Dios! ...acendiendo las labores, y me decían las pacientes como que doctor, usted no es muy joven para estar aquí. Y yo, sí, en verdad sí, pero imagínate, tenía que hacer mi trabajo. Y diseccionando muertos a los 15 años, explícame, porque eso es lo primero que hace todo estudiante de medicina. Muy fuerte, muy fuerte, muchachito. Sí, sí. Es una impresión muy fuerte. Yo recuerdo como ahora, la primera vez que entré al laboratorio de anatomía. Yo di anatomía en San Francisco y teníamos un laboratorio nuevo con cadáveres nuevos y nos tocó hacer muchísimas disecciones. ¡Ay, qué duro! Pero bueno... Mi mamá siempre... ¿Qué te decía? Yo decía que mi mamá siempre bromeaba porque yo tenía un esqueleto de un cadáver, naturalmente, en la casa, y yo guardaba todos esos huesos debajo de la cama, y cada vez que mi mamá estaba limpiando y acomodando las cosas, me decía, este muerto no sabía que iba a rodar tanto. ¡Ay, Dios mío! ¡Pobre muerto! ¡Ay, Dios! Bueno, pero bueno, eso es parte. Se donan precisamente para la ciencia. Me gustaría saber, luego que tú te graduas, tú estabas claro en que tú querías hacer un Ph.D., que tú querías hacer un doctorado en neurociencias, que aquí se ha estado hablando mucho de la neurociencia. Tú obtuviste una beca Fulbright, claro, lógico que tú tenías que ganarte una beca. ¿Y a qué edad entraste al doctorado? Y cuéntame un poquito de qué se trató esos cinco años y qué es ser un doctor en neurociencia, en qué consiste esto. Porque aquí hemos tenido un escándalo con una señora que se autodenominaba neurocientífica, que estaba estudiando su doctorado en neurociencias y hablaba de una forma, a los apenas 30 años ya lo tenía. ¿Qué edad tienes a propósito? 33 años. 33 años. Cuéntanos un poquito de este doctorado antes de entrar ya en Harvard y en medicina, porque esto fue en Illinois, ¿no? Pues sí, sí. Yo me gradué de médico a los 21, hice mi pasantía de ley en Salcedo, y el curso natural en la carrera profesional de un médico en República Dominicana es hacer la residencia médica o la especialidad, cuando uno termina la pasantía. Pero yo siempre, como te decía, fui muy curioso. Yo era apasionado de la conducta humana, del cerebro. Quería aprender. Lamentablemente, en la República Dominicana no teníamos ningún tipo de posgrado en investigación, en neurociencias. Y pues yo me motivé. Y a través del Departamento de Asuntos Internacional, la maestra Rocío Villini, en la UAS, que siempre estuvo pendiente, ella me dijo, pero aplica una beca Pulbright. Y a través de la Embajada Americana, entonces apliqué. En ese proceso duré como un año de aplicación a la beca y la aplicación a la universidad, porque es un proceso muy competitivo para entrar a un Ph.D. Y pues fui bien afortunado de obtener la beca Pulbright. Es la beca Pulbright en combinación del Departamento de Estado y el Ministerio de Educación Superior, el MESID. Y pues ahí fue cuando ingresé. En ese periodo yo recuerdo que trabajé como profesor en UCATES, y en la vega de farmacología, también en la ONU, llegué a participar como delegado juvenil ante la Asamblea General. Entonces, en ese proceso aplica el Ph.D. Un Ph.D. básicamente es lo que es un doctorado en filosofía. Todas las carreras avanzadas de investigación, es el último grado de formación académica. Cuando quieres tener una carrera en investigación, porque la filosofía naturalmente es la madre de todas las ciencias, del conocimiento, y se llama por eso así filosofía del doctor, o Ph.D. Entonces, mi concentración es neurociencia cognitiva y computacional. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela de medicina, dando neuronatomía, histología, fisiología, yo me fascinaba ver cómo funcionaba el cerebro. Y yo conversaba mucho con mi papá, y yo le decía, papi, pero es que no es posible que las neuronas funcionen con estos iones de sodio y potasio entrando y saliendo. Como que, ¿quién descubrió eso? Tuvo que estar maravillado cuando vio eso. Y yo recuerdo cuando llegué a Illinois, lo primero que hice fue a un laboratorio de electrofisiología para ver un potencial de acción en una neurona. Y yo estaba fascinado. Entonces, yo me fui por la concentración de neurociencia cognitiva. Para hacer un Ph.D., tú tienes que pasar por varias etapas. Primero, tú eres considerado estudiante de Ph.D. Tienes un comité diagnóstico que te prueba durante el primer año a ver si eres capaz de desarrollar investigaciones de forma independiente. Luego viene una serie de cursos que debes tomar, que son bien intensos, como en esos primeros dos años. Y luego ya para el tercer año viene lo que se llama el examen de calificación, que es un examen, uno de los exámenes más difíciles que he tomado en mi vida, que es para demostrar la profundidad y la amplitud de tu conocimiento en las áreas que elegiste. Y son básicamente cuatro profesores en el comité. Y el examen para mí duró dos semanas. Bueno, ellos diseñan un examen diferente para cada estudiante. Para mí duró dos semanas. La primera semana me mandaban preguntas escritas que yo tenía que responder de forma escrita. Y la segunda parte era oral, que es como una defensa oral. Cuando pasas entonces el examen de calificación, ya en el tercer año, entonces te conviertes en candidato al Ph.D. Luego viene el otro milestone o la otra meta, que es la defensa preliminar. Ya hay todos los créditos que tomas. Ya tú no tomas más materia, sino que tú estás aprendiendo, tomando cursos electivos y créditos de investigación para trabajar para tu tesis. Y entonces ya la parte final es la disertación doctoral. Lo curioso sobre el Ph.D. es que no es un curso, un plan de estudio, como decir, medicina tiene tantas materias. Después que termina, te gradúa. El Ph.D. te lo entrega la escuela de posgrado y tu departamento. Cuando tu comité diagnóstico decide que has hecho una contribución original a la ciencia en tu área, que es significativa, o sea, que tiene un valor, que creaste conocimiento nuevo y que es de tu autoría. Lo has publicado, lo has presentado en varias conferencias. Y ya para el quinto año yo tenía suficiente data con el estudio que hice, colaboración con la República Dominicana, sobre el virus del Zika, pacientes que presentaron complicaciones neurológicas severas. Y también un estudio electrofisiológico que hice que tenía que ver con depresión, ansiedad y otras cosas. Entonces, tu comité es quien decide cuándo te lo da. Por eso nosotros bromeamos. Decimos, hay dos personas a las que no le puede preguntar su edad ni cuánto dura el Ph.D. A una mujer no le pregunta la edad ni a un estudiante del Ph.D. cuándo te gradúas. Porque es impredecible. Ahora vemos que no se puede hablar tan ligeramente de los doctorados y muchísimo menos en neurociencia. En este caso, como ya sabemos lo que se necesita. Y, obvio, que nos estaban engañando a muchos padres en nuestro país. Pero luego incursionas en la psiquiatría, haces tu residencia y ya estás contratado. Pero, además, déjenme decir algo, señores. El 17 de junio pasado, Richard culminó su residencia graduándose de médico psiquiatra en Harvard, la Universidad de Harvard. Pero, oigan bien, oigan bien, obteniendo el percentil 99 en el examen nacional de residentes de psiquiatría, colocándose en el percentil número 1 de todos los residentes de Estados Unidos. De todo Estados Unidos. Es o no es un orgullo. Y, además, una persona extraordinariamente dotada intelectualmente. ¿Qué es lo que te ha hecho ir más allá, más allá? ¿Tú crees que naciste con eso? ¿Tú crees que fue el ambiente en que creciste? ¿Tú crees que simplemente la voluntad de llegar más lejos, que eso es suficiente? Yo creo que era el mangú del ciudadano. El mangú que hacía mi mamá era muy bueno. No, pero... Si fuera por eso... No, pero mi mamá cocina bueno. No, yo creo que es una combinación de factores. Definitivamente hay una parte humana, una parte biológica, en donde tú tienes que tener cierta predisposición para tener capacidades cognitivas del aprendizaje, ¿verdad? Pero yo creo que la ambición, el hecho de tú crecer en un ambiente limitado, en una zona quizás rural, te presenta muchas limitaciones. Y tú puedes procesar eso de dos formas. O te quedas ahí estancado o tú tratas de superarte. Yo creo que traté de superarme. Y la otra cosa fue el impulso que siempre tuve de mis padres. Que a pesar de la precariedad económica, imagínate, en mi infancia, un maestro de escuela pública, que mi papá era que trabajaba primero. Mi mamá termina la carrera criándolos a nosotros tres. Se hace también maestro en una escuela normal. Y mi papá ganaba, qué sé yo, un sueldo al principio, en mi infancia, como de 10 dólares al mes, en los tiempos de Balaguer. Entonces uno crece con ese deseo de impulsarse. Pero mis padres nunca me pusieron esas barreras. Y allá se usa mucho decir, ay, que tú vas a estudiar medicina, sacas en cara. Pero yo me decía, mi mamá y mi papá siempre decían, si eso es lo que tú quieres estudiar, te vamos a apoyar. Cuando yo quería hacer el curso de inglés, que ya yo estaba en el liceo, un día yo llegué, pero señor, yo quiero hacer un curso de inglés. Y mami, no te apures. Vete el sábado para la vega, como sea, buscamos eso. Todo lo que se estudiaron. Sí. Y entonces fue una combinación de cosas. Yo creo que factores intrínsecos, desde mi motivación, la ambición, pero siempre con los pies sobre la tierra. Yo recuerdo que a mí me dieron una beca por la Olimpiada de Matemáticas y para estudiar en otras universidades privadas. Pero yo dije, no, yo quiero ir a la UAS. Porque es que aunque me paguen la matrícula, hay ciertas demandas sociales o económicas que yo soy un hijo de dos maestros. Pero Harvard es otra historia, Richard. Tú has recibido múltiples ofertas de prestigiosas instituciones luego ya de terminar tu residencia en Harvard. ¿Qué hablaste? ¿Diste el discurso en nombre de la clase? Eso estuvo fantástico también. Señores, para estar orgullosos, has estado una posición híbrida en Boston como psiquiatra, director asociado de la Clínica Hispana y el Servicio de Emergencias Psiquiátricas y como parte de la Facultad de la Escuela de Medicina de Harvard y la División de Psiquiatría Pública y Comunitaria. O sea, tú vas a trabajar para ayudar a tantas personas quizás que no tienen la capacidad, pero vas a seguir investigando, vas a seguir aportando con tus conocimientos y tus investigaciones en la ciencia. Sí, por supuesto. Esa ha sido una de mis principales metas durante la residencia. Iniciamos con lo que fue el grupo de interés de psiquiatría hispana que se convirtió ya en la clínica hispana para darle a los pacientes de esas poblaciones que son tan vulnerables, los inmigrantes, pero exactamente, particularmente gente que son bien marginalizadas, que no tienen acceso a salud, que no tienen seguro. Es un trabajo casi pro bono. Sí, no, son personas, no tienen seguro médico. Exacto. Pero aquí en el estado de Massachusetts pues se le provee un seguro médico del estado, el Mass Health, y nosotros hemos sido capaces de levantar esta clínica. Yo voy a continuar como uno de los directores y al mismo tiempo con la posición dentro de la Facultad de la Escuela de Medicina de Harvard y también en el Servicio de Emergencias Psiquiátricas y la División de Psiquiatría Pública y Comunitaria. Entonces es como el trabajo de mis sueños porque combina esa parte clínica, esa parte social y comunitaria, pero también la parte escolar, de educación, de investigación. Ustedes ven por qué yo decía al principio que este es el tipo de entrevistas que hace, que todo el trabajo que uno haga, que uno hace diariamente valga la pena, realmente, de verdad, Richard, qué orgullo. Un fuerte aplauso para Richard Vido Medina en todos los sentidos, no solo por sus logros académicos, sino por su naturaleza, por lo que está haciendo con todos esos logros académicos en beneficio de comunidades que lo necesitan y que no se olvida de sus raíces. De Villatapia para el mundo. Richard, gracias por concedernos esta entrevista. A mí me dijeron que tú querías que yo te entrevistara hace mucho tiempo. Eso me llena de orgullo. Yo le dije a mi mamá, yo siempre le decía a mi mamá, mami, si un día a mí me entrevistara y así como en Televisión Nacional, yo quisiera que fuera María Cela porque yo estaba chiquito, pero en los noventas, yo a veces me quedaba despierto, escondido, viendo el programa y yo recuerdo que tú ponías unas miniseries hasta el final, que tocaban unos temas que eran muy calientes para esa época, que estaban muy adelantadas a lo que se veía en la década de los noventas, que tenían que ver con cosas de prostitución, drogadicción, viajes ilegales, homofobia, bullying, discriminación, o sea, y todas esas cosas, yo no sé, pero eres una mujer talentosa, valiente, inteligente, hermosa. Me va a hacer llorar, me va a hacer llorar y cómo nosotros pudimos, fíjate cómo el trabajo que uno hace también deja huellas en mentes y corazones tan jovencitos. Gracias, Richard, gracias y sigue haciéndonos orgullosos. Queremos seguir sabiendo de todos tus logros y de todos tus aportes a la comunidad científica internacional. Un beso grande desde aquí. Bravo. Hacemos pausa y cuando regresemos, Ercilio Velos Burgos con nosotros. Ay, Dios mío, esta revista, ustedes tienen que conocer esta historia, las cartas de Camaño. Ya regresamos. Me voy a hacerla. Bye. Chau.